En las últimas horas las autoridades desarticularon una banda criminal dedicada al hurto de vehículos de alta gama. Este delito ha venido incrementando en las últimas semanas en la ciudad. La Policía Metropolitana de Bogotá, por medio de 11 acciones operacionales, desarticuló una peligrosa banda criminal, la cual venía ejecutando hurtos violentos a vehículos de alta gama. En los operativos se desmantelaron siete desguasaderos de vehículos y motos. Se lograron allanamientos que permitieron la captura de 16 personas en las últimas horas, la recuperación de 17 vehículos y 18 motos. En un solo sitio, en Usme, se encontraron por ejemplo siete motos de alta gama, de alto cilindraje, y se recuperaron. Las localidades donde mayor afectación se ha venido generando, en Gativá, Usme, Fontibón, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y en Bosa. Galán afirma que a pesar del incremento de hurtos de vehículos las últimas semanas en la capital, este delito ha tenido una reducción del 5% este año. Esfuerzos que se han venido haciendo este año que nos han permitido reducir en un 5% el hurto de vehículos en Bogotá. Es decir, hemos logrado que se roben 119 vehículos menos que el año 2023 y hemos logrado además recuperar 651 vehículos este año. Y en el caso de las motos hemos logrado una reducción de 9% en el hurto de motocicletas. Es decir, hemos logrado 319 casos menos que el año pasado. Es muy importante, lo esencial es poder denunciar. No podemos quedarnos callados, sino que tenemos que denunciar, porque eso permite que la policía pueda hacer su trabajo. Muchas gracias. Los operativos contra este delito se van a seguir incrementando en la ciudad, teniendo en cuenta que son varias bandas criminales dedicadas a este delito de robo de automotores. Gracias. Gracias.